Lectura del libro del profeta Baruch Jerusalén, despojate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu. Gozosos, porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de Cantares. El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre Cantares. El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres, estamos alegres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios, de lo entrañablemente que os echo de menos, en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo, más y más en penetración y en sensibilidad, para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Evangelio según San Lucas El año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide y Lisanias tetrarca de Avilene, bajo los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y fue por toda la región del Jordán predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto. ¡Preparen el camino del Señor! Rectificad sus senderos. Todo barranco será rellenado y todo monte y colina rebajados. Los caminos torcidos se harán rectos y los ásperos serán suavizados. Y todos verán la salvación de Dios. Era una causa en un par Indimate de Dios мень utanlo en su pieza de itención. A A B B A A Y A B A B A E A B A A fieldo era un desierto. A A B B A B A A F A A . Gracias por ver el video.